No Si quieren venir, que vengan, se presentaremos batallas Vamos a trabajar categórica y decisivamente por la dignidad del hombre Nuestra patria cumple 40 años de democracia ininterrumpida, ininterrumpida Se acabó el país oficial y el país sumergido Yo vengo a unir a esas dos argentinas El 2001 será un gran año para todos He decretado el Estado de Chique en todo el territorio nacional E informado al Honorable Congreso Desde la Radio Municipal la repasamos en 40 hechos históricos Y 40 canciones que marcaron nuestras vidas El que depositó dólares recibirá dólares El que depositó pesos recibirá pesos Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme Quisieran que me recuerden por haber hecho camino Gracias por tanta felicidad Gracias por tanta alegría Gracias por tanto amor Los quiero, los llevo siempre en mi corazón Viva la democracia Me vienen con chorizón, pero ya va a llegar Que cocinen a la madre de cabalos o al papá o a los hijos Si es que tiene a su amigo el presidente No le deje ni los dientes 40 hechos históricos con 40 canciones A los 40 años de democracia Estamos hoy en la Radio Municipal de Provencio Varela La FM 87.9 Nos podés escuchar por www.radiomunicipalfv.gov.ar Y estábamos hablando de la democracia En los tiempos de lo que fue la alianza Que llevó al poder a Fernando de la Rúa Es la presidencia inconclusa de la Rúa Porque va a estar como mandatario Desde 1999 al 2001 Se producen las elecciones Dentro de esa alianza Sin embargo, dice, las elecciones Se celebraron en un contexto económico muy delicado Habían pasado ya dos gobiernos consecutivos De Carlos Saul Menem Y el modelo neoliberal Impuesto por el consenso de Washington Y seguía vigente la convertibilidad Aquella ficción Que decía que un dólar era igual a un peso De la Rúa triunfa por el 48% de los votos Acompañado por Chacho Álvarez Que sería el vicepresidente Por un breve tiempo Y lo primero que reafirman Es la vigencia de la convertibilidad Esa convertibilidad Hace que el gobierno Siguiendo este esquema Obviamente impuesto de afuera Que es el modelo neoliberal Y que claramente no daba resultados Porque había subsumido Al pueblo argentino Una pobreza muy intensa A pocos meses de asumir En el 2000 Se impuso un recorte salarial Del 12% Y el 15% A todos los empleados Públicos También se buscó Recortar Con un discurso Del costo de la política El presupuesto De la cámara De las cámaras En el Congreso Cuando en estas cosas Obviamente el hilo Después se termina cortando Por lo más delgado La Rúa Lleva adelante También una serie de acuerdos Con los organismos de crédito En el 2000 Se acordó El llamado blindaje Por el cual el país Recibió un préstamo De salvataje De 40.000 millones De dólares A cambio De comprometerse A continuar reduciendo El gasto público Fíjense que los debates Con estos 40 años De democracia Siguen siendo exactamente Los mismos Al día de hoy Este modelo La otra vez Lo escuché Al intendente Watson decir Contradición Las opciones Son o la derecha O los derechos Digamos Y en ese sentido El modelo neoliberal Obviamente Avanza Hacia Los derechos Recortan En general Derechos De la Rúa Igual Buscaba mostrar Una imagen De solidez Y de las posibilidades Que tenía El gobierno De la alianza Obviamente Querían profundizar En una flexibilización Laboral En el 6 de octubre De los 1000 De la Rúa Recibe la noticia Que había renunciado Chacho Álvarez Que era El vicepresidente Y vamos a ver Por qué Ese vicepresidente Termina Renunciando En tan Breve Tiempo Si viene el estallido Si viene el estallido De mi guitarra De tu gobierno También Si viene el estallido Si viene el estallido Si viene el estallido De mi guitarra De tu gobierno También Y si te viene alguna duda Ven y agarra la que está dura Si el todo es una dictadura ¿Qué es? ¿Qué es? Se viene el estallido Se viene el estallido De mi guitarra De tu gobierno También Se viene el estallido Se viene el estallido De mi guitarra De tu gobierno También Y si te viene alguna duda Che Ven y agarra la que está dura Si el todo es una dictadura ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos carajo! Se viene el estallido Se viene el estallido De mi garganta De tu infierno También ¡Vamos! Se viene el estallido Se viene el estallido De mi garganta De tu infierno También Y ya no hay ninguna duda Se está pudriendo esta basura Pisura ya la dictadura Verde Volvió la mala Fue corta la primavera Cerdos miserables Comiendo lo que nos queda Se llevaron la noche Nuestra última alegría Gente poniendo huevo Para salir de la arena Pera Y ya no hay ninguna duda Se viene el estallido Se viene el estallido De mi guitarra, de tu gobierno también Se le debe el casino Se le debe el casino De mi guitarra, de tu gobierno también Y ya no hay ninguna duda Se está pudriendo esta basura Si esto no es una dictadura ¿Qué es? ¿Qué es? Viva la democracia Ya lo sabemos todos, tenemos un poco de miedo Ya lo sabemos todos, tenemos un poco de miedo Cuesta levantarse a veces y saber que nada fue en vano El silencio es cómplice y la angustia, el dolor De los días vuelven cosas y las cosas cambian fácil Una vez no ves y otra vez crees ver todo al revés Ya lo sabemos todos, tenemos un poco de miedo Ya lo sabemos todos, tenemos un poco de miedo Seguimos acá en Radio Municipal, la radio de la Municipalidad de Florencio Varela Estábamos hablando en aquella democracia En el largo camino del pueblo argentino Que fuimos construyendo, que supimos conseguir Lo que había sucedido en la breve presidencia de Fernando de la Rúa Ya había empezado, recordemos, un gobierno que había empezado Con una fuerte represión en un puente en Corrientes Con muertos Y iba a terminar también con muertos el gobierno de la Alianza Y se empieza a deteriorar a partir de justamente el intento de reforma laboral Donde Flamarique, que era uno de los ministros Planteaba que iba a salir Porque él iba a comprar con la Banelco, decían A los senadores para aprobar esa reforma laboral Esto fue denunciado por un combativo Moyano del gremio de los camioneros, digamos, en ese momento Que se había cindido en ese momento de la CGT Para armar un espacio sindical más combativo Referido a la Alianza La Alianza, esta denuncia Hace que Chacho Álvarez, que era el vicepresidente Obviamente, el vicepresidente de la Nación Es el presidente del Senado Y por ende, inicia una investigación De la Rúa le suelta la mano a Chacho Álvarez Y él termina renunciando Inmediatamente aparece el papá de la criatura Nuevamente, Domingo Cavallo Iba a ser el ministro de Economía Y Cavallo propone una política Con una ley que se llamó Déficit Cero El ajuste Obviamente se hizo sentir muchísimo en las provincias Había unas políticas vinculadas al Fondo Monetario De descentralización Que siempre están rondando Esta idea de que terminen Los estados locales Haciéndose cargo de la salud De la educación De todo lo que implica la economía argentina Ahí se produce también Durante el ascenso de Cavallo El llamado megacanje Que postergaba los pagos al Fondo Monetario Tiraban, digamos, la pelota Como siempre para adelante Pagos que debían hacerse en el 2001, el 2005 Los tiraban para el 2006 y el 2013 Pero, obviamente, el Fondo Monetario Como es un organismo que no le interesa en realidad Que le pagues Sino que le pagues los intereses Porque con eso se tienen agarrado Tieron para adelante En un proceso de deterioro Ahí aparecen los movimientos Como dije, el de Moyano Que había fundado el Movimiento de Trabajadores Argentinos Y aparece también, obviamente, la CTA Los asesinados en el puente Son Mauro Gera y Francisco Escobar También muere Aníbal Berón Y empieza a conformarse Lo que son los piqueteros, digamos Los movimientos piqueteros También lo van a hacer Los llamados caceroleros Que era la gente de clase media Que tenía dineros en el banco Y que fueron justamente Cooptados por el Estado A partir de que Cavallo arma el corralito Una forma de incautar Los ahorros privados de la gente Y eso hizo colosionar prácticamente A ese gobierno de la coalición Porque la consigna, digamos De ese momento Va a ser que se vayan todos De esta forma Se hacen grandes movilizaciones La gente sale a sus calles Y obviamente Esto determina la renuncia De Fernando de la Rúa Que huye en un helicóptero Ante el descontrol Declara el estado de sitio Bueno, eso va a determinar Unos treinta y pico de muertos En las jornadas del 2001 Esa crisis desde el 2001 Va a determinar un vacío Y un desafío para esa democracia Porque en general La Argentina venía de una sucesión De golpes de Estado Y ahora tenían que madurar Y resolver dentro del marco De la democracia Cómo se seguía Cómo se iba a seguir adelante Claudio Pocho Leprati Fue asesinado Por la policía de Santa Fe El 19 de diciembre de 2001 En la ciudad de Rosario Pocho desarrollaba Un trabajo de hormiga Repartiendo esperanza Amor fraternal Y espíritu de lucha Entre los menos favorecidos De esta sociedad Fue esto lo que buscaron Matar sus asesinos Hoy Las paredes de la ciudad Proclaman Pocho vive Mientras su recuerdo Se expande Y su ejemplo Se multiplica Cambiamos ojos Por cielo Sus palabras Tan dulces Tan claras Cambiamos por truenos Sacamos cuerpo Sacamos cuerpo Pusimos alas Y ahora vemos una bicicleta Alada que viaja Por las esquinas Por las esquinas del barrio Por calles Por las paredes de baños Y cárceles Bajen las armas Que aquí solo hay pibes Comiendo Cambiamos fe Por lágrimas Con que el libro Con que el libro Se educó Esta bestia Con saña Y sin alma Dejamos Dejamos ir A un ángel Y nos queda Esta mierda Que nos mata Sin importarle No importarle De donde De donde Venimos Que hacemos Que pensamos Que pensamos Si somos Obreros Do bow Oh, médicos, bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos buenas, por malas, y al ángel de la bicicleta lo hicimos de lata. Felicidad, por llanto, ni la vida ni la muerte se rinden con sus cunas y sus cruces. Voy a cubrir tu lucha más que con flores, voy a cuidar tu bondad más que con pregañas. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. ¡Viva la democracia! Seguimos acá en la Radio Municipal con 40 hechos históricos, 40 temas musicales en estos 40 años de democracia que supimos conseguir. Estábamos hablando de la caída del gobierno de la Alianza, de Fernando de la Rúa, y la herencia que deja de alguna forma, porque a partir de esa crisis, en donde aparece el que se vayan todos, la Argentina tenía una pobreza de un 50% de la población, un nivel de indigencia del 20%, y el desempleo afectaba casi el 25% de los trabajadores del país. En ese panorama, uno de los pocos hechos auspiciosos fue que, a diferencia de lo que ocurrió en otros momentos de nuestra historia, el orden constitucional pudo mantenerse, como estaba previsto por la ley de acefalía en la Constitución, ante la renuncia del presidente, recuerden que había renunciado también el vicepresidente, que era Chacho Álvarez, asumió interinamente el cargo del presidente, el presidente provisional del Senado, que era el peronista de Misiones, Ramón Puerta, que había reemplazado a Chacho Álvarez, luego de su dimisión, que había renunciado. Dos días después, la Asamblea Legislativa eligió al gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Sá, y también del Partido Justicialista, como presidente por 60 días, luego de los cuales deberían realizarse elecciones anticipadas. Rodríguez Sá asumió el 23 de diciembre, para las fiestas, pero solo estuvo 7 días en el cargo, a pesar de ciertas medidas de emergencia, como la entrega de planes sociales y subsidios, el anuncio de no pago de la deuda externa, ampliamente festejado en ese momento. El mantenimiento del Corralito, sumado al nombramiento de funcionarios ligados a episodios de corrupción, como en el caso de Carlos Grosso, en la capital federal, llevaron a nuevas cacerolazos y enfrentamientos de sectores piqueteros en todo el país. Por otro lado, obviamente el epicentro iba a ser siempre la Plaza de Mayo. Por otro lado, las versiones que indicaban que el presidente pretendía mantenerse en el poder, más allá de los 60 días, hizo que le quitaran de a poco el apoyo al propio partido, el Partido Justicialista. Entonces, el 30 de diciembre convocó a los gobernadores del PJ a una reunión en Chapalmallal, buscando sustento político, pero que no lo logró consolidar. En ese mismo día, horas antes ya había renunciado también Ramón Puerta a su cargo en el Senado, por lo cual la presidencia interina pasó, esta vez, a manos al presidente de la Cámara de Diputados, que era Eduardo Camaño. Tres días después, una nueva asamblea designa, nombra a Eduardo Dualde, quien había sido intendente de Lomas de Zamora, quien había sido también gobernador de la provincia de Buenos Aires, es quien agarra, digamos, la papa caliente, esto va a consolidar la ciudad de un nuevo periodo, donde van a aparecer justamente desde el sur, un viento del sur, que se llamó Néstor Carlos Kirchner. ¡Viva la democracia! Y es de este cordero sobre la ciudad, Árboles de fuego para Navidad. Rullas que destellan en la noche azul, agullada estrella, vieja cruz del sol. Los globos ahora se excitan, siempre al frente a la TV, aunque el plan sale de frisar, el plan va saliendo bien. Dientes de cordero cruzan la ciudad, gritan su deseo de justicia y libertad. Despertar de un sueño, tu poes y nariz, carnaval del hambre, si fue en las verdes, víctetes y orcas, muerte en el corral, el poder es ciego, no puede escuchar. Me duele la risa, me duele cantar, basta de corrida, basta de saltar. Llora quien se viene, llora quien se va, y este espejo en dedo, muerta sin soltar. Sangre en la vereda, y en el palacio gris, sangre en la escalera, la tuya bajo tu nariz, y en este pueblito villa, crecen en el interior, pero dos medievales donde se llaman señor. La escuela no abre, cierra el hospital, se empieza el latido, el lobo en la yola. Me duele la risa, me duele cantar, basta de cortizas, basta de saltar. Llora quien se viene, llora quien se va, diez veces de corteos, muerta sin soltar. me duele cantar, me duele cantar. Como crema el sol Tu perdiz y miedo Será tu dolor De la noche es la Como crema el sol Será tu amor Será tu amor Como crema el sol Seguimos en la radio municipal Hablando de lo sucedido En esta democracia A través de 40 hechos destacables Junto con 40 temas musicales En este festejo de los argentinos De la democracia En ese periodo Si bien la democracia Logró viabilizar Desde el propio sistema democrático Su continuidad Esto determinó que el gobierno de la alianza Termina con unos 26 muertos En la semana del 19 de diciembre del 2001 Es la caída del Fernando de la Rúa Y dijimos que asumía provisoriamente Eduardo Dualde como presidente provisional El 26 de junio del 2002 Fueron asesinados En una represión Cuyo responsable Es el gobierno de Eduardo Dualde Maximiliano Costecchi y Darío Santillán Dos jóvenes militantes Del sector de piqueteros Que fueron acorralados En las cercanías del puerto de Perredón Y fueron acribillados a balazos Recordemos que Darío Santillán Intenta salvar a Maximiliano Costecchi De la encerrona Se quedan solos Y ahí aparece la histórica Tapa de Clarín Donde dice La crisis causó dos nuevas muertes Y la verdad es que Fue muy criticado el diario Tuvo que pedir disculpas Porque claramente La crisis no causó los muertos Lo que causaron los muertos Fueron las fuerzas represivas Se llaman elecciones presidenciales Para el 27 de abril del 2003 Y en esa ocasión Se impone la fórmula De Carlos Menem Juan Carlos Romero Con el 24,45% Mientras que le sigue Otra fórmula De un desconocido Néstor Kirchner Con Daniel Scioli Que obtuvieron el 22,24% Ambas fórmulas del peronismo Pasaron a la segunda vuelta Y ahí es donde se impone El 18 de mayo Kirchner A partir de que Renuncia Carlos Menem La cuestión que asume Néstor Kirchner Que era muy criticado Se decía en esa época Que era como una especie De títere de dualde Y ahí aparece también La figura de Cristina Fernández Su esposa Cristina Fernández De Kirchner Kirchner lo primero que hace Es tomar las riendas Y el protagonismo del Estado Dialoga con los sectores piqueteros Crea una nueva empresa de aguas Estatiza nuevamente Gran parte de lo que es El correo argentino Que estaba en manos De la familia Macri Da de baja Las AFJP De la ANSES Donde ahí participa Muy claramente Amado Vudú Como funcionario El Estado Empieza a atender Sus redes Nuevamente La recuperación De los servicios de correo Por ejemplo Presentaban Algo muy particular El Estado Luego de administrar El correo Vio superávit Ante el discurso Privatista Que decía Que daba pérdida El primer año Recaudó 70 millones Y en el 2005 Ya 60 millones Le saca Al grupo Francia Suez El manejo del agua Y empieza también El Estado A recuperar El rol En por ejemplo En los ferrocarriles De General San Martín En yacimientos Carboníferos fiscales En el río Turbio El espacio radioeléctrico El aeropuerto Argentina 2000 El Estado Recupera presencia A partir De las políticas Que genera Néstor Carlos Kirchner En su presidencia Uno de los ejes De Néstor Kirchner Va a ser Justamente La vigencia De los derechos humanos En la Argentina Por lo cual Genera Gestos Muy claros Que tienen que ver Con Primeramente Dar de baja Las leyes Del olvido La ley De punto de final La vigencia Del olvido Y los indultos De Menem Esto abre La posibilidad De los juicios Nuevamente Que en la actualidad Se siguen Adelante Y tal vez La imagen Más emotiva De esta decisión Es cuando Néstor Kirchner Hace descubrir Los cuadros De la escuela militar De los represores Condenados Por delitos Por serios delitos De esa Humanidad Más 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 Se agrieta el piso Y en un segundo se pone el mundo frente a mí Big Bang consciente en una disco DJ de turno, no pongas fin Se acerca un trago con un amigo Destino justo, venir aquí Se brinda en poste un futuro en sincro Con bombones negras y amor sin frío ¡Yahoo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!